muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de god of war ragnarok nos hemos quedado aquí estamos en el reino de alfre en el reino de los elfos vale he hecho un pequeño ajuste chicos ahora para que kratos se nos dé la vuelta en combate era mantener un pulso atrás ahí vale vale giro rápido vale que antes era una combinación un poco más complicada y ahora creo que de esta manera lo podría hacer más rápidamente vamos a entrar aquí a ver qué vemos vaya 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 cuando encontremos cómo cruzar otra a nivel de detalles a los escenarios de este juego tío es acojonante cuando se hacen las cosas bien pues claro los resultados pues ya sabéis esto por aquí nada ahí había algo qué pasa aquí a ver no puedo pasar anda jajaja que chula de la tierra sónica ya 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 me imagino con la crepuscular a los enojes de la luz les encanta la decoración a los espérate a tres o primero la orientación no es correcta no tal vez permitidme acelerar a ver que va a sentir que vas a hacer campeón anda mira a ser bueno a ver a ver a ver vale se le pare ya espérate a ver a ver a ver bien hecho perfecto a tu servicio era grande decir era grande vale tenemos que entrar por aquí espectacular ahí hay un cofrecito qué ocurre la última vez oí la voz de madre en el interior ya ahora su alma es una con la luz unidas mediante fuerzas más antiguas que el propio odin está en paz atreus eso espero cuando padre entró en la luz dijo que has estado dentro de la luz de alfheim sí y este aquí con la mente lúcida y evidentemente sin incinerar debes contármelo kratos qué es lo que viste el recuerdo es privado pero pareció durar meros instantes a mí se me hizo algo más largo estaba atrapado atreus superó lo imposible para salvarme apenas consigo imaginarlo bueno el tríptico de groa nos espera vale yo lo que quiero saber es si el cofre me lo he dejado o puedo volver a ver ahora mismo no puedo ni correr voy despacio el cofre está ahí abajo vale no sé si luego se podrá bajar vale no veo que haya nada muchas veces pero las visiones la adumaban tanto que la conversación fue difícil por decir algo vale no eso vale no vale no vale audio vale lo hubo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Padre, ella... no está. Ya... Sigamos. Vale, cuidado Kratos, que muestras signos de debilidad. Vale. ¿Se puede romper? Nada. Vale, no hay nada de nada, ¿no? Vale. Bueno, saltemos... ¿Ayudamos al bando equivocado? ¿Seguro que esa es la pregunta correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? Nada. Estos jarrocitos... Nada de nada. Exacto. ¿Tú qué piensas, amigos? ¿Hay algún bando correcto en esta guerra? No. Sabría que... Pues quizás no deberías elegir ninguno. Vale. Por aquí... Nada. Estoy rompiendo jarrones para nada, porque no me están dando absolutamente nada. Cero. Venga, vámonos. No perdamos más tiempo. A ver aquí, si hay más suerte. Un poco de plata. No es que sea gran cosa, pero... Anda, mira. Esto lanza el rayo. ¿Izquierda o derecha? Bueno, pues para llevarle las contrarias me voy por la izquierda yo. Aunque creo que da al mismo sitio, pero bueno. Uh, qué chulada. Vale, a ver... Por aquí... Nada. ¡Ey! Ahí hay algo. A ver, ¿se puede parar? Se oye una forja, ¿no? ¿Están aquí los enanos? ¿Qué me dices? Ahí está. ¡Ah! ¡Lo habéis logrado! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú qué haces por aquí? Claro que no. ¿Crees que me lavaría tanto las manos si creyese que lo que hago no sirve para nada? Solo hay algo que determina cómo vivimos nuestras vidas. Y ese algo somos nosotros. Vale. ¿Algo más? ¿Tu forja no estaba al otro lado del santuario la última vez? Menudo ojo para el detalle. Tal vez los elfos de la luz pensaran que quedaba mejor a este lado. Tienen mucho sentido estético. La verdad, yo tampoco entiendo nada. Pero a forja regalada... No le venís los dientes. No importa. Buena suerte. Venga, vamos a comprar, a ver... Mira, tengo cositas, ¿eh? Vamos a empezar vendiendo. Hay algo. Vale. Vendemos esto. Esto va a quedar fabuloso en mi cofre almacén. Vendé todos. Vale. Fuera. Tengo 9500. Vamos a ver la armadura. Armadura del pecho. Hombrear de la iluminación. Me sube la defensa y el rúdico. Me baja la fuerza. Se puede fabricar. Vamos a fabricarlo. Luego ya veré qué me pongo, ¿sabes? De momento yo fabricar... Fabrico todo. Vale. Atrás. Armadura muñeca. Bracelet de la iluminación. Aumento del daño rúnico. Esta armadura es perfecta tanto para la batalla como para el estudio. Está imbuida del poder rúnico. Vale. Esto me sube... Ah, mira. Esta sí me da uno de fuerza. Venga. Vale. Lo fabricamos. Vale. Ahora veré qué me equipo. Yo de momento lo fabrico todo. Se puede fabricar. Dale. Llévalo con orgullo. Vale. ¿Algo más? Nada, ¿no? Vale. En objetos especiales... Mira. Puedo comprar una piedra de resurrección. Y en accesorio... Anda, el temblor sónico. Cuesta el resto de 20. Es que tengo de sobra. Vamos a mejorarlo. Vale. Pero espera. Una cosilla. Vamos un momentito. Aquí mejoro los accesorios también, ¿no? Vale. Entonces... Vamos a ir a reliquia. Y... El talismán también se puede mejorar. Pero con experiencia, ¿no? Lo vamos a equipar. Vale. A ver si me deja mejorarlo. Eh... Veamos, chico. No. El temblor sónico, no. Este era simplemente uno que tenían en venta. Vale. No lo llevaba yo. ¿Qué quieres? Vale. Espérate. Vamos a equiparnos. A ver. Eh... Reliquia. La empuñadura de Gram. Esto se puede mejorar. A base de experiencia. Carga de ira y aturde a enemigos cercanos. Esto está muy bien, chicos, eh. Y tengo equipado este otro. Al daño cuerpo a cuerpo durante un instante. Vale. Vamos a poner el de la apoyadora de Gram y lo mejoramos. Vale. Ah, ¿se puede mejorar también? No. Voy a guardar la experiencia esa para mejorar habilidades. A ver. Tengo todo bloqueado, ¿no? Con Kratos, por lo que veo. Vale. A ver Atreus. Atreus, Atreus. Atreus tiene cositas. Eh... 2.000 le cuesta esto. Y esta le cuesta 500. Compro el combo padre-hijo este. Aquí haría. Ah, mira. Esto está muy bien. Sí, lo compré. Vale. Bien. Y luego aquí. Daño de aturdimiento. Daño de estado en función de la flecha rúnica. Vamos a comprar este. El delizamiento. Y venga, ya que estoy, me quedan... Atreus tiene 442. Nada. Vamos a cambiar a Kratos. Espada del caos. Aquí hay cositas que puedo comprar. Vale. Vale. Es que esto... A ver. No cuesta mucho tampoco, pero... Vale. Esta no está mal. Vale. La compro. Vale. Venga, esta la voy a comprar también. Más cosas por aquí. Venga. Y esta también. Me quedan 800. Tengo pa' una, yo creo, ¿no? Es que esa no me convence mucho. Venga. Vale. Fuera. Muy bien. Vale. Eh... A ver. Armaduras y demás. Vale. Vamos a ver. La armadura corporal. Vale. Esta es la que llevo equipada, ¿no? El cinturón de poder débil. Este es de nivel 3. Este me sube la defensa un montón. Y el rúnico. Me baja 8 la fuerza, pero me interesa. Sí, 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 sí. Equípala. Equípala. Sí. Vale. En armadura de muñeca... También me sube la fuerza. No. También me sube la defensa. Fuerza arriba rúnico. ¡Ah! No, 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 no. Me baja la defensa, pero me sube la fuerza. Aumenta el daño rúnico. Venga, lo pruebo. Y en armadura de pecho... Tengo equipada esta. Esta. Me sube la defensa del rúnico, pero no me baja el daño de la fuerza. Venga. Ahí. Las sombreras. Vale. Vale. Ahora voy a ver si puedo mejorar algo con Sindri. ¿Puedo mejorar algo? No. No hay recursos. En armadura de muñeca no hay recursos. Y en armadura corporal... No. Me faltan cero enano. Me faltan un montón de cosas. Vale. O venga, de momento así vamos. ¿Vale? Aquí no hay nada por aquí. Venga, hay que seguir. Era muy propio de los gigantes esconder sus secretos a plena vista. Esperad a ver esto. A ver, ¿dónde estamos? Vime. Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en su búsqueda incansable de su marido desaparecido, lo que la llevó a meditar durante semanas enteras. Lamentablemente, lo único que encontró fue otra cosa. Una visión del Ragnarok. La visión de Groa llegó a oídos de Odín. Salió a buscarla. Te exigió otra lectura en privado. Al parecer, no le gustó lo que oyó. ¿Bosque de hierro? Eso es... No tengo idea de lo que es. El santuario mítico de los gigantes. Curioso. ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes creían en él, pero el Bosque de Hierro no existe. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Según parece, Groa pidió que sus cenizas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz. Pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos. ¿El campeón? Creo que con eso se refiere... a mí. Presupones demasiado. Sí. Mejor no tomarse esto al pie de la letra. Las profecías son traicioneras por naturaleza. Aunque algunas son más evidentes que otras. Al Ragnarok. Exactamente. El fin de todo. Pues ya está. No podemos hacer nada para detenerlo. Tiene que haber algo. Si no, no ocultarían esto. Mira. Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú. Luchando en el Ragnarok. No. Yo no. No puedo. ¿Pero esto qué es? Vaya sorpresa. Asgard está destruido. No. 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 ¿Y luego los demás prosperan? No. 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 Odín ha montado su propia profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok. Y vencer a Odín. Nosotros no estamos en esa profecía. Pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard. Además, el ejército de Hel, y los elfos, y el campeón. De acuerdo, sé que eso es lo de menos. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no sabe. ¿Qué podemos ganar? ¿Tyr? No dejaré que una profecía rija mis decisiones. Pero a ti te hemos visto... No, Atreus. Está mal. Vamos. Hay mucho de lo que hablar. No podemos parar el Ragnarok. Pero sí vencerlo. Si Asgard cae, Odín no será la única víctima. Vale, vamos. A ver, por aquí podemos bajar... Sí, además hay un cofretito. Pues me dejé el cofre ese rojo atrás, ¿eh? Y yo creo que ya no puedo volver. Bueno, tengo entendido que una vez que terminas el juego... Tienes como un acceso libre para todo lo que te hayas dejado y demás. Pues, bueno, miraremos. A ver, esto... Aquí no hay nada. ¿Qué pasa? Ah, que se han quedado mirando ahí. Vale. ¿Y por dónde voy? A ver. Ahí no hay salida, ¿no? Vale. A ver. Ah, mira, me dice algo más. A ver. ¿Qué viste? Muchas cosas. Groa mintió a Odín. El Ragnarok no es el fin de todo. Solo es el fin de Asgard. Solo la destrucción de todo un reino. ¿No? Por no hablar de sus habitantes. Su fauna. Criaturas inocentes. Ignorantes de las fechorías de Odín. Basta. Tenemos mucho de qué hablar cuando estemos en casa. Vale. Pues yo creo que nos tenemos que ir por donde vamos a venir. Sí, porque por aquí no puedo bajar de ninguna manera, ¿no? No. Venga. Pues vámonos. Ahora deberíamos pensar en... Bueno, bueno, bueno. Vamos a separarlas. Ahí está. Venga, rápido que la hemos aturdido. Eso es. Perfecto. A la derecha. A ver, cuya. Vale. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Vale. No había dejado nada. ¿Con el As? Un poquito de vida, ¿no? ¿Nada? ¿Nada, nada, no? Vale. Pues por aquí. Vaya, no iba a ser tan fácil, ¿eh? Mierda. Digo, a ver si no me da. Bien. ¡Joder! ¿Dónde está? Ahí. Ahora, hace puñeta la cabeza. Venga. Un poquito de vida. Bien. Vale. Codo de experiencia nos viene muy bien. A funcionar. ¡Estielpa! Vale. Venga, una menos. ¿Hay algo más? No, solo había una. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Es que ahí no había dejado nada. ¡Joder! Ahí no llegó a darle. Cuidado. Esto es del Luma también. ¿Queda alguno? Él fue de la luz a la izquierda. ¿Fue de la luz a la izquierda? Ahí. Venga. ¡Por arriba, padre! Vale. Un poquito a oeste. No está. ¡Estielpa! Detrás de ti, cuidado. Aquí abajo. Venga. Venga. ¡Padre, por aquí! ¡Estielpa! ¡Venga! ¿No hay más por aquí? ¿Sí? Vale. Bien. Platita. Espérate. Voy a mirar por aquí. Por casualidad. No sé que haya alguna cosilla. No. ¿Y bajar puedo bajar? No. Por aquí no se puede bajar. No. No. Ah, sí. Sí se puede. Espérate. Vamos a ver dónde lleva esto. Mira, qué vidita. Qué bien me viene esto. Vale. Cuidado. Y ahora qué. No hay nada más, ¿no? Por ahí no puedo avanzar. Sí. Por aquí puedo. A la derecha. Cuidado. Bien, bien. eh, cuídame. Cuidado. 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 Vale. Venga. Estrategatriz Venga, venga, yo te sigo El fue de la luz a la izquierda El fue de la luz también Ya lo ves Bien Ahí no hay nada Venga, a bajar Ahí tengo un poquito de vida, genial Bien Y ahora, fin Basta Eso es No hay nada No hay nada No hay nada Eh Eso es Venga Muy bien Cuidado Que se nos va a equipar Cuidado a la izquierda Estás cansando ya, eh Que no Que no, te he dicho Condenado Uso un ataque de escudo Ahí Venga 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 Que no, te he dicho Cuidado Cuida Cuida Venga Espérate 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 Vale Vale Complemento del escudo Vamos a ver Reutilización 9 Otro con una bendición de reutilización al interrumpir ataques con un círculo azul doble Vale Bueno, pues de momento esto tampoco me dice nada mucho Vale Se queda el que tengo puesto Vale Eh ¿Dónde está Tyr? Aquí Se acabó De eso nada No se acabó Todo Todo Saldrá bien Tyr Habéis visto lo que va a ocurrir Os dije que no seguiría la guerra Pero heme aquí Arrastrando un elfo inocente ¿Inocente? Y encaminándome a la destrucción de Asgard ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción No os lideraré en la guerra No lo haré Ya no soy ese dios No quiero pelear Pero es inevitable con vosotros Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso Dolor y sufrimiento inimaginables Bien clarito lo ha dicho Tyr Oh no No Atreus Mierda Aguanta Aquí Tus cadenas Tres ¡Coincido! Estás herido. No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Y siento mucho lo de antes, es que... No. Yo lo siento. No debí venir. No nos demoremos. Me encanta la voz que le ponen a Tyr. Es una voz como... Muy calmada, muy relajada, como si... Se estuviera controlando, ¿sabes? Muy, muy bueno. Tiene un doblaje espectacular el juego. Sigamos. Y según la profecía... Olvídate de la profecía. La guerra no te va a proporcionar. Buscas a Tyr. Solo muerte. ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta. Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo. Vale. Bueno, pues estamos fuera otra vez, ¿no? Os acordáis de esto, ¿no? Tenemos que volver. Vale. Por aquí. Estas pasajillas. Que hay que arrapar plata. Que hace falta. Hace falta mandarla, ¿eh? Ahí va. Y ahora que demonios pasan, bros. ¡Qué casualidad! Vaya... Esto es puro. Ya podían dejarnos en paro. Cuidado. Que estos son muy cabronazos. Toma. Ahí está. Vuelta. Sí, venga. A volar. Venga. Ahí te tengo, tiriti. Y... Andando. Partidito por la mitad. Tú eres el siguiente, campeón. Mismo método. Eso es. A bailar. Sí, señor. Trabajo en equipo, chavales. Esto se llama trabajo en equipo. ¿Ya? Hay que salir de aquí. ¿Vienen más? Vale. Sí, vámonos. Hostia, el tir. Qué... Qué fuerza, tir. El cabronazo, ¿eh? A ver. ¿Quién me va a atacar a mí? Porque yo creo que os estáis pagando ahí 800, pero... Venga. Tú mismo. Arrancando. Sí, señor. ¿Vas a hacer un ataque de escudo sin vergüenza? Eso es. Hacha justificero para todos. Golfos. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Un poco de vida. Dale, dale, cógelo. Ah, que no, que no lo coge. Vale, vale. Toma, campeón. Te la llevas. Flanco derecho. Flanco derecho. Vas a avisar tarde. A ver. ¿Quién es el que me ataca? A funcionar. ¿Quién es el siguiente? Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Aquí hay un movimiento que flipas. Sigamos a ti. Eh, no, que ese es lo bueno, ¿no? No, no. Este, sí, sí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es. Quieto. Tristan, ¿dónde vas tú? ¿Dónde está? Me estoy cansando ya a vosotros, eh. ¿Dónde está el que os está boleteando por ahí? Eh, a volar. Sí, señor. Queda uno por aquí. Cuidao, 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 cuidao. Que ese ataque no se bloquea. A ver. Unas flechitas, toma. Voy. Venga. Avanzando, chavales. Ahí está Tyr, ¿no? Vale. Hay algo para coger por aquí. No veo nada. Venga. Subimos. Eh, a ver. Ahí. Dale, dale. Estoy tirando. Venga. Aquí, el fuego de la luz, con un esfuerzo puro. Vale, quieto. Bien. Va a funcionar. Me deja un poquito de vida. Vale, está hoy lleno, pero bueno. O sea, a ver. Venga, sigamos. Vamos de aquí, que aquí hay una carrera civil mutada, macho. Cuidao. Ay, condenado. Cuidao. Bien. Detrás de ti, hermano. Estás fallado, sinvergüenza. Estos espadachines son los más cabronazos de todos. Venga. Quieto. Ya querías hacerlo. Cuidado. Vale. Venga. Ahora estás tú solito. Venga. Venga. Un poquito de vida. Bien. Vale. Está todo ya. Me han fundido, eh. Es que estos espadachines son muy cabronazos, eh. No me dejan vida ahora. ¿Cuándo necesito? No hay nada, ¿no? Vámonos. Seguid avanzando. Patito por la mitad Muy bien, campeón Este poquito de furia me ha venido de muerte A ver, ¿quién es el siguiente? El chulito ese de la lanza El chulito de la lanza, a ver Toma Cuidado Tú, Tristan Venga ¿Dónde está el que queda? A ver, ¿dónde está? Ahí Fuera Anda, mira Qué golfo, ¿eh? Buenísimos ¿Vale? Está todo ya, tranquilo ¿Sí? ¿Sí? Venga Recuperemos el hacha ¿Esto es un poco? Sí, pero no hay nada Vámonos de aquí ya Aquí hay una guerra civil montada entre los elfos oscuros y los elfos de la luz Podemos irnos, por favor Vámonos El portal, bien ¿Hay algo para coger? Mira, hay una Una masija Pero no hay nada Nada, ¿no? Pues venga Abre Eh, ¿qué pasa? No tenemos prisa Deberíamos ver este desierto por nuestra cuenta Ah, vale Esto es una tarea accional Vale Mira Sé que no podemos confiar en la profecía Pero no creo que debamos ignorar lo que vimos No lo ignoro ¿Qué hago? Lo discutiremos en casa Por el momento Mira Quiero buscar Ahí de momento Los cañones Sí Vale De acuerdo Mira Hay un cuervo de ahí Venga, pues vamos a probar este desierto Ya que estamos A ver El pajarraco de Odín ¿Dónde estaba? Que estaba por ahí dando vueltas A ver Yo creo que ahí arriba A lo mejor podemos subir luego Uh, este va a ser muy difícil darle Pasar muy rápido Sí Eso es que subí de arriba Y matarlo por si no Ahí lo tienes, chico Eh No me digas Vale, espérate Vale Lo que voy a hacer es Tiro Vale Esto había que matarlos Espérate Ahí está Hay que Tumbar todo De un impacto Vale Sube por ahí A lo mejor de aquí arriba Puedo acabar con el cuervo de Odín Más fácilmente A ver Que tenemos por aquí Por aquí Debería andar Dando vueltas El cuervo de Odín No le veo ¿No? Mírale Vale Va rápido el condenado A ver Vamos a ver Que trayectoria hace Ahí Y ahí baja Casi le doy Bueno De aquí yo creo que Será más fácil darle ¿No? ¡Uah! Terminado Vale Pasa volando por allí ¡Ish! Condenado Que hace como Espérate Él da la vuelta Más o menos por ahí Por aquí es donde Lo puedo pillar Yo creo que es más fácil A ver ¿Esto lo puedo romper? No Ah Condenado A ver Dejase un poquito Ahí Aquí es un buen sitio Para lanzarlo A ver Joder Otra vez El palo me interrumpe Ahí Venga Pasa campeón Tengo un primer lanzamiento ¡Uy! A ver Por ahí Está poniendo muy pesado ¿Eh? Vale Hace puñetas Vale Vale Experiencia de Kratos Los cañones Vale Una zona Para explorar No voy a hacer Todas las secundarias En ¿Cómo diría? Bueno Que no No voy a hacer Todas las secundarias Las voy a capturar Las voy a algunas El resto las haré Fuera de comer Vale ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¿Con una tormenta así? Impresionante ¿Conoces bien Alfheim, no? ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí fuera? No, lo siento Los elfos y yo Es una larga historia Pero es mejor que no nos acerquemos El material de la colmena Es demasiado pegajoso Buena suerte en vuestra búsqueda Vale Meteos tela en los oídos Para que no entre la arena Tenéis que probarlo En serio El secreto de las arenas Aquí hay algo bueno seguro H la viatán ¿Se puede mejorar? Pues vamos a meterle una mejora Sí, señor Es más fuerte cada día Y el daño Vale, vale, vale Vale, fuerza más 15 No está mal No está mal No está mal Vale ¿Algo más se puede mejorar por ahí? Nada Espada del caos Nada Si no le llamo el caos Y el escudo No hay recursos Defensa Me sube 9 esta Respecto a A ver Aunque no lo use Lo puedo mejorar el escudo De hecho Lo voy a mejorar Porque lo que voy a ir haciendo Es mejorar todo lo que pueda mejorar Mira, por ejemplo El rod de abolición Se puede mejorar Que no falle ni una Y luego ya decido Que Porque seguramente Hay algún trofeo Para mejorar Todo el equipo al máximo Vale Eh ¿Quieres algo en particular? Pues no sé Si se puede algo mejorar No Eh, eh Aquí hay algo Venga Pues vamos a mejorarlo Puede que esa sea La mejor pieza de hoy Vale La madura muñeca Sin recursos Corporal Nada ¿Nos queda algo por hablar? Vale Eh ¿Cómo vamos del tema de habilidades? Fuera, fuera Eh Vamos a ver Hay la leche Que no quiero darle al mapa Eso es Eh Habilidades Tengo algo nuevo Tengo algo nuevo HLVATAN Se han desbloqueado Bien, 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 bien Se han desbloqueado Se han desbloqueado nuevas A ver Lanza congelada Apunta Y pulsa alrededor Durante el despertar Descarcha Para lanzar el HLVATAN Con gran fuerza Despertar Descarcha Ah Una vez que le tengamos Lo podemos lanzar No sé yo A eso, eh Este no está mal Esta no está mal Pero El medidor de permafrost Tiene que estar lleno Vamos a mirar otra cosa A ver O vengativa Ah, mira, mira Vale Este le vamos a mejorar Sí Vale L1 más Arruno Para recuperar rápidamente El hacha Y un poderoso Anda Este tampoco es que sea nada Todo el mundo A ver Barrido de tabellina Ah, como de barrido Este está muy bien Adentro Vale Vale, vale, vale Espada del caos Vamos a ver Espada del caos Tengo esto Las brasas Venga, las voy a ir comprando ya Las de las espadas del caos Para que se me vayan abriendo Y este también Vale Vale, me sigue apareciendo ahí Habilidades Vale Vale Atreus Tiene algo nuevo Tiene 1700 de experiencia, eh Venga Bien Bien Comprado ese Aturdimiento Esto siempre es bueno El aturdimiento Vale Venga Y este también Ahora, a tope El aturdimiento Vale La criatura De la horrible Esto es para seguir la historia Vale Tengo aquí un portal Muy bien Venga Mira ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Anda Un trineo para que nos podamos subir Qué bueno Venga, pues subir Para que tiren del trineo Bien ¿Gulones domesticados? Qué extraño Eh A ver Espera, espera, espera Eso es A ver A ver Sigamos Sigamos Quieto Aquí Aquí Dejamos Mierta Lo echamos Vale Vale O hemos venido O hemos venido A disfrutar Del clima No puedo ir Nada desde aquí Deberíamos Refugiarnos En una cueva Y luego veremos Eh Quieto Que aquí Aquí se puede subir Vamos a mirar A ver Al fondo No podemos llegar Con toda esta arena En el camino Vale Esto tendremos Alguna habilidad O algo Para Para poder hacerlo Vale Sube Vámonos Cuanta arena No creo que podamos Cruzar el portal Con la tormenta Mira donde hay Un cuervo Odir Ya es que Le he cogido el gusto Al acabar con ellos Adentro otra vez Sigamos Hay mucho Por explorar Aquí Sea lo que sea Esto Creo que el animal Está dentro Lo que hay adentro Está levantando Un montón de arena ¿Cómo lo alcanzamos? Ahí fuera Hay muchas cuevas Y túneles Encontremos uno Y a ver Donde nos lleva Vale Cuevas y túneles A ver Donde nos lleva esto A ver Por aquí Esto por aquí No lleva a algún sitio Puevas y túneles Mira por aquí Por aquí Eh ¿Qué es eso tío? Toma Flechazo a ti ¿Vienes? Llamando a un chau Condenado Si tengo ira Vamos a darle a la ira Vale Queda uno Ahí Mira que explota Vuelen estas cosas Hermano La sombra ha encontrado Donde cosas Cuidado Detrás de ti Vale 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 Ya hay tanta tontería Golpes Golpes ¿Estás bien hermano? Si Este Golpe este Este si que es un buen golpe Eso es Esto si que es un buen golpe Ha sido por la mitad Eso es un buen golpe Venga Bien Venga a ver Runita Experiencia Mira ahí Vale Un poquito plata A ver A ver A ver A ver A ver Aquí parece que no hay nada Ah mira Por ahí puedo subir Sí Vamos A treus A ver esto ¿Dónde lo lleva? Que cofrecito más chulo Cinturón del esplendor De nivel 4 Anda Defensa 28 ¿Lo equipamos? Lo equipamos Toma defensa que ataque Ahora mismo Vale Nada por ahí Venga Vámonos Que aquí no hay nada más que hacer Vamos a treus Sígueme Guardamos el hacha Que de momento no No hay nada más que hacer El trino Ahí Vale A ver Hay que echar un vistazo aquí al mapa Porque esto es muy grande Vale Estamos ahí Tenemos este punto Por descubrir El secreto de las arena Los yermos Vamos a ir a A la interrogación Que he marcado antes en el mapa Y esto Espérate un momento ¿Esto que hay aquí? ¿Qué es? A ver Echar un vistazo esto A ver Según el mapa Vamos a ver Bueno Si hay un nuevo ahí De esos Venga Que las fechas del aturdimiento de Atreus Marcan diferencias Quieto Anda Cuidado Ah Condenado Tío Me lo he liado Cuidado con este Que este es un pájaro de cuidado No sé si le he dado Venga Cuidado 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 Ahí te tengo Con la furia ¿Dónde se ha metido? Este aturdimiento No te lo esperabas ¿Ves? Toma Para si cachas ahí Señor el foscuro Vale, vale Un cabronazo Que no veas Venga Es que ese cofrecito Tiene una pinta Un diagrama De una empulladura de espada Tal vez Un equipo de generario O algo así Hombre Que si lo sabrán Pero bien Bien Guantanete de esplendor Armadura de muñeca Vamos a ver Guantanete de esplendor Fuerza 28 Madre mía ¿Qué equipas esto? Eso es 104 Sí señor Todo esto que se tiene que poder mirar Luego A ver ¿Eso qué es? Ah, bueno, vale Las modificaciones de habilidad Vale Mantén para fabricar El daño de la habilidad Eso es Daño Vale Y en esta otra No En esta Aturdir No Daño también Vamos a meterle daño Ahí Vale El hacha está quedando De muerte El hacha está quedando De muerte Vale A ver Aquí tenemos Orito Esto lo tira Sus puñetas Esto Platita Bueno, muy bien Bien Un cuernerito Para venderlo ¿No? Sí Esas lunas Vale Vale Aquí ya no tengo nada Vamos a ver Si nos dirigimos Hacia la localización De la interrogación Está a 90 metros Además No, un poquito más 100 típicos Al otro lado De este Vale A ver A ver A ver A ver A ver El mapa Un poquito Un cofre Un cofre del tesoro Bien Arena A ver Mierda La arena Tiene que haber alguna cosilla Para poder quitarla No Ahí no Ahí Vale Espera Lo de la interrogación Es ahí arriba A lo mejor es este cofre Directamente con una marca así Yo no puedo subir por aquí ¿No? A ver A ver A ver ¿Puedo subir? Sí A ver Nada, arena Es lo mismo Vale Vale Ahí no puedo hacer nada ahora mismo ¿Vale? Porque necesito lo de la arena Vale Pues Tengo que ir para acá Al secreto de las arenas Márcalo Vale Que nos lleve Bueno chicos Nosotros lo vamos a dejar aquí Que si no el capítulo ya sabéis Que se nos va de hora Por mi parte nada más Agradeceros que os hayáis pasado Chalo unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho amigos Adiós